Este video es más fácil seguir la historia Creo. Oh, hay cosas que vuelan. Hola bicho, hola bicho, bicho, bicho. Y me está atacando el bicho. Oh, ¿no le llega? Por supuesto. Ignóralos. Ignóralos, solo avanza. Eh, ya se me acabó la munición. Ignóralos, solo avanza. ¿Cuál se recargará esta wea? Oh, ahí hay algo feo. Cuidado, cuidado. Granato, granato. Cuidado. Granato. Granato. Cuidado, granato. Boom. ¿Qué ha hecho? Espérate, ¿qué es esto? ¿Está en la sierra gigante o no? Mira, esa estatua. ¡Esto es raro! Ay, qué miedo. Me recuerda a la casa. ¡Mira un cangrejito! Son como los headcraft de... ¡Ah, no! ¡Otro más! ¿Tenís granada? Eh, ¿cómo se dispara? Con el right bumper, pero tenís que seleccionar la granada primero. Boom. Ahí hay una. ¡No! No sé, igual le llegan, pero... Ahí, ahí. ¡Boom! ¡Auch! Cuidado. Ya no me quedan granada. Un bicho, te están disparando. Estoy acá. Umita. ¿Necesitas Umita? Oh, sí, 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 sí. Vení, vení. Vení, Raquel. Vení, Raquel. Vení con los muchachos. Vení, Raquel. Pero es que si me están a divertirte. Te vas a divertir. Vení, Raquel. Vení con los muchachos. ¿Por qué está noche? ¡Auch! 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 ¡Qué bueno! Ya, pico. ¿A dónde quieres? ¡Va allá! Espérate. Deadra. ¡Deadra! Es bueno verte también, Deadra. Hey. Sorry for any past... ...misunderstandings. Estoy muy feliz de que no estás tratando de matar a los demás más. ¿Qué estás haciendo aquí? Estamos construyendo nuestra propia ciudad. Por cientos de habitantes y habitantes. Es como la más normal, ¿no? No, rega. Vamos. Vamos. Deadra. ¡Vamos! 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 ¿Deckten que棒as de a la ciudad! si el cantado estaba anclado hola mamita hola mamita y si vienes conmigo y hacemos traque 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 no me sale no me sale tan rápido ay que feo oh le pegue soy tan malo ya va para allá veni Raquel veni con los muchachos veni de atrás veni con los muchachos oh que para acá eh pido una mariposa ah buena y hay que subir nomas déjame pasar mono ya vamos por el agua bueno para decir que esto va a ser largo son trece capitulos y hasta ahora no hemos terminado el primer capitulo en serio no hemos terminado el primer capitulo no me lo ha dicho fin del episodio 1 oh granadas no me lo decí pero si eso decías no me estaba asustando bueno si esto va a ser largo 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 eh agarre la mariposa ya vamos ya donde esta el bote hay que venir para acá donde esta el bote a donde estoy yo ven donde esta el bote para acá se supone que dice que hay un bote para el noreste voy para allá a makomi ven rápido me estan persiguiendo ahi esta que se esta persiguiendo what the fuck porque no les puedo pegar ahi le pegue what a makomi what the fuck no les puedes pegar cuando estan aqui what por que le pegue chucha tiré una granada ya pico vamos 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 oh esperate ah que hice no acá yo activé una ah yo todavía no entiendo me robaron mi candado pero no saben que no me acordaría de la llave ah ah aqui viene pelea uuuh aqui termina el primer episodio por favor dime que aqui termina el primer episodio oh 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 level 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 up level up vamos mira los ojos tuyos que? ajaja jajaja 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 hay soy tan piti jajaja resistencia no puedo bajar mires mire esa animacion mire esa animacion de sufrimiento mire esa animacion de fondo jajaja y lo saca jaja literalmente lo tiene jajaja un paletene No, es que lo censuran porque lo saque de cierta parte que no podemos ver. ¡Mira! ¡Mira! ¡Dale! 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 ¡Y lo bueno va a guardar! ¡Qué maravilla! La animación está entrecortada por eso mismo, porque no le han muerto cuando se baja el cierre. Espérate, ¿ese pantalón tiene cierre? No tengo idea. ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡Maniposa! ¡Ya vamos! ¡Avancemos! ¡Avancemos! ¡Aquí se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se atentó! ¡Se atentó! ¡Se atentó! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Tengo un mazo! ¡Ya vamos! ¡Ya! ¡Cómo verá! ¡Cómo verá! ¡Qué! ¡Avue! ¡Qué! ¡Avue! ¡No! ¡Lo llamamos! ¡Lo aliamos! ¡Púdalo! ¿Por qué? ¡Oy! ¡Acá hay un hueco en arma! ¡Ven acá arriba! ¡Oh! ¡Mira! ¡Este me recuerda! ¡Ven acá arriba! ¡Ven acá arriba! ¡Ven acá arriba! ¡Hay un hueco en arma! ¡Este me recuerda! ¡Oye! ¿Por qué están peleando entre ellos? ¡No sé! ¡Nunca entendí eso! ¡Arriba hay un arma! ¡Oh! ¡Mirio salto! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ven acá arriba! ¡Arriba! 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 ¡Hay un arma! ¡Oh! ¡No! ¡Eso! 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 ¡No! ¡Listo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Es un Hamster! ¡Un Kuye! ¡Es un Kuye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está muy cría! ¡Está muy cría! ¡Uy! ¡Lo le estoy atentando! ¡Vení! 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 ¡Granato! ¡Ahí se arranca! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡El elefante está killing me! ¿Dónde está ahí? ¡El elefante está killing me! ¡Allá voy! ¡Oh! ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Vamos! ¡Granato! ¡El mono duro! ¡Ese fue un avionadora! ¿Por qué me suena? ¡No sé! ¡Yo no recuerdo! ¡Cuidado! 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 ¡Casi me caí! ¡Pero no sé! ¡Y acá hay un guamo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No descansé! ¡Jajajaja! ¿Quién me está grabando? ¿Quién me incomodaste? ¡Oh! ¡Estoy vivo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Diadra! ¡Diadra está aquí! ¡No! 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 ¡Revive! 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 ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Genie! ¡Oh! ¡Listo! ¡Eh! ¡Succes! ¿Por qué nos están acompañando? No sé Espérate... ¿Viene el enemigo? No sé ¿What? ¡Vaca Dog! ¡Buena Vaca Dog! ¿Cómo está ahí? ¡Este pájaro! ¡No! ¡No puedo echarme el pájaro! ¡Uh! 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 La hueá es rara! ¡Suscríbete!